El que vive en este mundo tiene que tener presente El que vive en este mundo tiene que tener presente Que si quiere vivir bien, no vivir para la gente Que si quiere vivir bien, no vivir para la gente Si tú compras un carro, y si tú andas bien, si tú viste bien, y si viste mal, si tú bailas mucho, y si tú no bailas, si estás gordo, y si estás flaco, es malo Como quiera hablan, como quiera dicen, como quiera hablan, como quiera dicen